Son las 8 de la mañana, 21 minutos. ¿Cómo queda la reforma llamada supremacía constitucional? Vamos a conversar esta mañana con el presidente de la Comisión de Justicia, el senador Javier Corral. ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto saludarte, senador. Bienvenido. Gracias, Mario. Igualmente, me da mucho gusto saludarte. Dos artículos reformados, 105, 107, y dos transitorios que consisten en esta parte de la retroactividad, ¿no? No, los transitorios que quedaron no son los que venían originalmente en la iniciativa. De hecho, la iniciativa termina siendo sustancialmente modificada en su paso por las comisiones. El dictamen ya presenta otro tipo de reformas en donde efectivamente se atajaron, y hay que decirlo como es, se corrigieron algunos enfoques de esa reforma que constituían riesgos efectivamente en términos del sistema o del conjunto de los derechos humanos, y que fruto de muchas alertas que se hicieron por parte de organizaciones y colectivos de defensa de los derechos humanos, así como varias inquietudes que planteamos algunos senadores que integramos la bancada de Morena, se corrigieron y se cambiaron sustancialmente. Hay que recordar que la iniciativa tenía un régimen transitorio de cinco artículos, y en donde el cuarto transitorio prácticamente hacía retroactiva estas reformas a las distintas decisiones judiciales que se han producido, particularmente de juezas y jueces federales, con relación a suspensiones o a decisiones de suspensión de la reforma. Ese artículo cuarto transitorio se eliminó por completo. Debo decirte que también se eliminó la propuesta de modificación del artículo primero, que consistía en una adición, pues, equivoca, constituía realmente un error. Se eliminó también la propuesta de reforma, que era otra adición al artículo 103 de la Constitución. Incluso, Mario, como quedó el 105 y el 107, que son los que realmente se reforman, pues es una redacción también no distinta, pero ya no tiene la segunda parte que ambos artículos contenían, pues tratando de incluir, vamos a decirlo de alguna manera, los procesos de reforma constitucional en términos de procedimiento, de discusión, de votación, que eso fue lo que generó que de ahí se hayan agarrado miembros de la oposición para generar toda una serie de falacias y de mentiras, porque lo que se ha construido es una gran mentira, en el sentido de que se eliminan los instrumentos de control de constitucionalidad, que ahora los ciudadanos estarán indefensos ante la autoridad, o que ya no habrá mecanismos para impugnar reformas legales que vieron en la Constitución. Eso no es cierto, eso no quedó, incluso en la iniciativa original eso tampoco se planteaba. Lo que sí quiero decirte es que se ha trasladado, pues tal cual, a la Constitución, lo que hoy existe ya en la legislación mexicana, particularmente en la ley de amparo. En el fondo hay un debate que busca, mediante este tipo de discusiones o de impugnaciones, resistir la reforma al Poder Judicial de la Federación, eso es lo que está en el fondo. Ahora, ¿se cumple con eso, digamos, con estas modificaciones? Entiendo que sí queda este carácter retroactivo a las, digamos, impugnaciones vía amparo que se han interpuesto en los últimos días, desde que fue aprobada la reforma al Poder Judicial. Eso sí queda, esa parte de retroactividad queda todavía. No, el segundo transitorio que es al que tú te refieres, pues señala que los procesos que actualmente se llevan a cabo, lo que hace es someterlos... Quedan inválidos, ¿no? No, no quedan inválidos, se someten a la norma constitucional que está referida. De hecho, pues actualmente la ley de amparo es lo que dice. O sea, actualmente esos instrumentos no hay posibilidad de que puedan reformar la Constitución. O sea, no hay manera de impugnar una reforma constitucional. Vía amparo. Vía amparo, sí, claro. O sea, vía amparo y vía controversia constitucional y acción de inconstitucionalidad. No hay, Mario, en la historia del constitucionalismo mexicano, no hay en la historia de ninguna de las épocas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un solo antecedente, uno solo. Una jurisprudencia que obligue o que haya por esa vía modificado reformas del Congreso de la Unión o de lo que se conoce como el poder constituyente. Pues esa es una falacia decir que eso ha sido posible en alguna ocasión en México. Ese nivel de mentira, de interpretación, es lo que está atizando también esta lamentable polarización que estamos viviendo, este diálogo de sordos, vamos a decirlo, porque pues se dicen cosas que nunca han existido. O denme un ejemplo. O tú te acuerdas, Mario, de algún caso en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya invalidado una norma constitucional por la vía de la controversia o de la acción. No recuerdo y eso no ha pasado ni hasta ahora. No hay, no hay posibilidad alguna. ¿Por qué se actúa con una reforma constitucional ante algo que no ha pasado? La Suprema Corte no ha determinado absolutamente nada, ni la invalidez. No, no, perdón, perdón. No, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por supuesto que ha admitido. Admitió una revisión. Sí, y por lo tanto te lo digo que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que no hay manera de hacer esas reformas. O sea, no es que estemos diciendo que nunca se ha intentado. No, claro que se ha intentado. Hay casos aislados que jamás han obtenido una mayoría en la Corte. Entonces, no es que nunca se ha intentado. Eso no es cierto tampoco. Hay muchas acciones que han intentado, por esa vía, contradecir o contrarrestar o detener reformas. ¿Ha faltado diálogo ampliamente, no, Javier? No, lo que está faltando, yo creo, sinceramente, entre todos, Mario, es tratar de generar un análisis objetivo de lo que está sucediendo. Y si lo que se quiere es plantear la existencia de un nuevo tribunal exclusivamente de carácter constitucional, yo creo también que esa es una necesaria discusión y que sería muy benéfico que discutiéramos efectivamente entre todos si queremos modificar también el actual sistema de poder constituyente o de constituyente permanente a partir del 135 de la Constitución. Si lo que nosotros queremos es modificar que efectivamente el Poder Judicial pueda enmendarle la plana al Congreso de la Unión, a las dos cámaras y a las legislaturas de los estados, a la mayoría de las legislaturas de los estados, ese debate creo que también es positivo hacerlo, pero creo que tenemos que reencauzarlo y proponer lo que realmente se quiere. Que en el futuro discutamos y analicemos qué límites debe tener el Poder Reformador de la Constitución, porque hoy por hoy los límites que tiene están establecidos en el 135 y ahí no hay por ningún motivo la participación del Poder Judicial Federal. Entonces, yo sí reconozco que esta es una discusión necesaria, pero entrémosle en función de un propósito que queremos analizar, pero decir que por primera vez se está intentando esto, no. Hay muchos casos aislados y todos contradichos. En Amparo, muchos asuntos contradichos, pero en la Corte varios intentos sin una sola posibilidad de haberse constituido una jurisprudencia obligatoria. A ver, coincido, vaya, en que la ley de Amparo contempla la no posibilidad de atacar una reforma, atacar jurídicamente, por supuesto, una reforma constitucional, eso lo dice la ley de Amparo, lo que se está haciendo es poner esa ley, subirla a rango constitucional, bueno, esa es una de las acciones. La otra, en los términos de que la Suprema Corte no puede revisar, es que el revisar implica muchas cosas. Javier, tú hablas de la posibilidad, también aquí lo hemos mencionado, otros países tienen tribunales constitucionales o de garantías constitucionales que están independientemente de la Suprema Corte y eso funciona en otros países. En México no tenemos ese modelo. Uno supondría que la Suprema Corte asume esa función de revisar, no echar abajo, quizás revisar diciendo aquí hay un tema de derechos humanos que puede ser modificado y que puede mejorar la reforma que están haciendo. ¿O es el propio legislativo el que se convierte en ese, digamos, tribunal de garantías? Hasta hoy la Constitución mexicana establece un sistema de validez para sus propias reformas. Está en el 135. Dice que las reformas a la Constitución, para que sean válidas, debe contar con, vamos a decir, cuatro elementos. El primero, que sean aprobadas por las dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso. Supuesto que está absolutamente cumplido. Dos, bueno, el segundo elemento sería la mayoría calificada. Primero que sean las dos cámaras, ¿no? Es el primer elemento, vamos a decirlo. El segundo elemento es que sean votadas por mayoría calificada de ambas cámaras. Esto quiere decir la mayoría calificada de los presentes de las cámaras de senadores y diputados. Y el tercer elemento es que esas reformas también sean ratificadas, votadas a favor por la mayoría de las legislaturas de los estados. Y el cuarto elemento es que una vez que eso acontece, sea declarada la constitucionalidad de esa aprobación. Y eso lo hacen también ambas cámaras del Congreso. Ese es el proceso hasta hoy para validar las reformas a la Constitución. Ese procedimiento está absolutamente cumplido y ese procedimiento es lo que llegó a pensarse que se estaba también tratando de blindar de cómo se hiciera en las reformas originales que se pretendieron hacer al 105 y 107. Esa parte se eliminó. Esa parte sigue a salvo. Efectivamente, si en el Congreso de la Unión no se dieran las dos terceras partes o en las legislaturas de los estados no se cumpliera el requisito, pues por supuesto que no son válidas. A ver, pero eso nadie lo está cuestionando, Javier. No, ese es el problema. Nadie está cuestionando que hoy el Congreso tiene, que es el Congreso el que tiene el poder reformador y que se cumplió básicamente con la mayoría, como se haya hecho, se cumplió con una mayoría en tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y como en los congresos estatales también. El tema es si la Suprema Corte puede o no resolver temas de controversia constitucional que puede tener el propio texto aprobado. Tú mismo lo has dicho, es decir, en esta iniciativa se detectaron errores que sí efectivamente atentaban contra posibles derechos. Pudo haberse pasado así. Bueno, afortunadamente lo revisaron, pero puede haber otra materia constitucional que no haya sido suficientemente revisada y que tenga estos problemas. Sí, pero lo que la iniciativa proponía precisamente en una interpretación del segundo párrafo del 105 y del 107 era si se estaba también blindando el propio 135 de como se diera. Eso es lo que se dijo con relación al primero constitucional, la inaplicación de los tratados internacionales. Es evidentemente un error de quien lo haya sugerido por los motivos que sean. Eso se inmediatamente se atajó. Mira, desde los primeros minutos de la iniciativa, yo te quiero decir que inmediatamente yo envié un documento inmediatamente a los presidentes de ambas comisiones. Se lo hice saber al coordinador Adán Augusto López Hernández. Quiero también reconocer que de inmediato él reaccionó y dijo, oye, tienes razón, eso se va, se tiene que corregir. Se lo dije a Gerardo Fernández Noroña, le digo, oye, esto que se acaba de presentar está muy riesgoso, es muy delicado. Yo no estaría en condiciones de apoyar ni acompañar una reforma así. Y el propio Gerardo Fernández Noroña de inmediato me dijo, oye, tienes razón, esto hay que corregirlo. Entonces, ahí también te digo cómo sucedieron las cosas. Lo que sí creo que tenemos que discutir, pero pues no es a partir de esta reforma de anoche, es si queremos establecer un tribunal de plena constitucionalidad o solo de acción constitucional, como lo tienen otros países. ¿Y qué tipos de límites queremos establecer o hacer ostensibles en términos de un proceso de reforma de la Constitución? Se habla de principios pétreos, ¿no? Sí, o sea, de principios fundamentales. Bueno, queremos modificar el concepto que ahora tenemos en ese sentido. Sí. Hay que discutirlo, eso no pasa nada. Hay principios que uno pensaría pétreos que han sido modificados. La retroactividad es uno de ellos, un principio legal que rige en muchas partes del mundo. No, no se ha modificado la retroactividad. Bueno, y la otra es el no legislar por un caso en particular o con dedicatoria. Y en este caso, la dedicatoria está más que... Bueno, se la ha justificado así, es decir, como se opone a la reforma constitucional, bueno, entonces propongo otra reforma constitucional para que no se opongan a la reforma constitucional. Es una dedicatoria... Y lo peor de todo, Javier, es que va a quedar ahí. Y modificar eso va a ser... A lo mejor después llega una derecha con una mayoría calificada que cambie la constitución y a ver quién modifica eso con estos límites que se están poniendo, ¿no? No, pero no es personal. Mira, yo creo que lo que sí hay es una, vamos a decir, una tensión, una disputa por la definición de quién puede reformar la Constitución y si el Poder Judicial la puede detener una reforma constitucional. Yo creo que hay más un problema de conflicto de interés en la postura de algunos juzgadores federales que de otra cosa. Aquí lo que estamos viendo, Mario, es una realidad de un proceso de reforma que nunca se quiso aceptar en ninguno de sus momentos y en ninguna de sus etapas. Todo mundo ahorita se le llena la boca diciendo, sí, claro, es que debemos hacer una reforma al Poder Judicial, pero no así. Estamos de acuerdo en que hay corrupción y nepotismo y privilegios y esto y lo otro y aquello. Y a todos se les llena la boca de entrada reconociendo que hay muchas deficiencias en el Poder Judicial y que es un Poder Judicial que tiene que ser realmente sacudido, etcétera, etcétera. Pero nunca se hizo nada. Siempre se desdeñó, siempre se desdeñó la reforma por el propio Poder Judicial. Eso era un olimpo de los dioses, ¿no? Entrar a la Suprema Corte de Justicia en la nación, cuidado, porque esos pasillos eran casi prohibidos. Entonces, se desdeñó la reforma al Poder Judicial. Luego, cuando se advirtió que venía la reforma, se resistió. Incluso se politizó y se partidizó la acción de muchos jueces. Aquí hay también una extralimitación en muchas decisiones que terminaron franqueando la línea de la neutralidad, de la imparcialidad con la que los juzgadores deben actuar frente a la política. Y una vez que se dio el resultado contundente de la elección y se llevó a cabo la reforma judicial, se ha querido burlar con decisiones judiciales. Entonces, yo creo que también hay que hacernos cargo de un problema real. Un poder que desde que se planteó su propia reforma nunca aceptó entrar a ese proceso. Y lo estamos viviendo hasta el día de hoy. La disputa por el Poder Judicial no es solamente en México. Vemos en Estados Unidos, cada vez que hay también un nuevo gobierno o la posibilidad de designar un nuevo ministro, también hay todo un debate gigantesco. Porque por ahí atraviesa gran parte de los proyectos de la administración. Y da la impresión que también pasa eso en México. Es decir, esta animadversión, esta pugna que se generó con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo en su segunda parte de administración, donde se le frenaban reformas, y se generó esta pugna tan fuerte. Porque vaya que el presidente también tuvo intentos de tener mayoría en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tuvo la facultad de designar incluso la última. Pues ya fue directa prácticamente de Lenia Batres. Pero vámonos más atrás. Acuérdate, Javier, que obligaron a la renuncia de un ministro. Podemos cuestionar mucho el origen de ese ministro de la Suprema Corte de administraciones anteriores. Lo podemos cuestionar, por supuesto. Pero también no se fue muy legal con ese asunto, porque se le amenaza con un proceso judicial que después se disuelve y se tira, y ya ni siquiera se siguieron el poder judicial. Es decir, hay mucha política en todo esto también. No solamente es querer una justicia pura, sacrosanta, y que no se... Por supuesto, si tú le preguntas a cualquier mexicano, yo te diría, me preguntas a mí, pues claro que hace falta una reforma al poder judicial. Pero esta tiene también mucha política que ver, ¿no, Javier? A ver, mira, hay un debate en el mundo, no nada más en México, porque cada vez más a través de jueces y juzgadores y de decisiones judiciales se ha ido trasladando la disputa política. Eso es una realidad. A ver, la oposición en México terminó haciendo o convirtiendo algunos jueces, algunas juzgadoras y juzgadores federales en instrumentos de sus propias estrategias para enfrentar al gobierno de López Obrador en decisiones no solo de infraestructura, pero también de contenido de reforma legislativa fundamental que trazaban la nueva fisonomía del proyecto político y del cambio de régimen, por ejemplo, que en materia de energía el presidente López Obrador propuso. Entonces, aquí también estamos discutiendo hasta dónde los jueces, hasta dónde los juzgadores pueden intervenir con sus decisiones para modificar decisiones del pueblo de México que mayoritariamente ha votado por una opción. La oposición, lo que no pudo hacer, no ha podido hacer, porque están en la lona por su baja calidad moral de cómo se han comportado, debo decirte, pues tomaron la vía del Poder Judicial y muchos jueces y juezas, algunos ministros, cayeron en ese garlito y quisieron enfrentar al gobierno de López Obrador por vía de sentencias. Claro que hubo también una reacción, pero esas reacciones en el mundo, ¿por qué? Porque se está dando un fenómeno del gobierno de los jueces, ¿no? O sea, hay cada vez una mayor intromisión de juzgadores federales en definir políticas públicas o políticas de gobierno o programas de gobierno o enfrentar a los gobiernos mismos, que eso es lo que se produjo lamentablemente en nuestro país. Entonces, por supuesto que hay una discusión política de dónde y hasta dónde los jueces y los juzgadores deben resistir y enfrentar con sus decisiones lo que es la voluntad de una nación. Porque al final del día, pues ahí están los resultados de las elecciones del 2 de junio. ¿Y qué es lo que han hecho, Mario, en este tiempo? Meterse al tema de que la sobrerepresentación y que se obtuvo la sobrerepresentación de manera fraudulenta. A ver, esa también es otra gran falacia, Mario. Pues si con esas reglas se han venido distribuyendo los escaños en las cámaras del Congreso, por lo menos en las tres últimas elecciones. Pero sí, ya fue cosa juzgada, Javier. Por eso, pero siguen con ese discurso. O sea, el gran problema es que seguimos perdiendo el tiempo con una oposición narrativa. No, bueno, pues sí, pero a ti nada más te parece correcto lo que dice la oposición. No, no, no. O sea, tú nada más creces. El poco eco que tiene hoy la oposición. Pero pues tú nada más le das esa validez a lo que dice la oposición. Con todo respeto, te lo digo, con todo respeto, pues nada más te parece correcto el punto de vista opositor. Pues están mal, porque siguen repitiendo una narrativa que tiene en medio una falacia, que es la sobrerepresentación. Pues no hay sobrerepresentación, son los resultados del 2 de junio. Lo que pasa es que no les gustan. Bueno, lo que pasa es que a mí también me tocó ver y tal vez luchar desde mi trenchera y a ti también, Javier, contra aquellas aplanadoras que pasaban leyes del pasado, en la cual fuiste un opositor muy fuerte. Se han conseguido, pues creo que logros, tanto así que tenemos un movimiento de izquierda que no se veía en otras posibilidades de llegar al poder. Ahí está. Y ahora se utilizan, pues tal vez para muchos las mismas herramientas, de mayorías y de aplanadoras y este tipo de cosas, que más allá de la coyuntura, pues quedan para la posteridad y luego... Bueno, lo que nosotros debemos recordar es que durante décadas esas mayorías y esas aplanadoras tuvieron como origen el fraude electoral. No nos oponíamos a que se ejerciera la mayoría, nos oponíamos a que se conquistaran esas mayorías a través del fraude electoral que durante décadas en México se implementó y se llevó a cabo para conseguir esas mayorías en las cámaras del Congreso. Ese es el fondo de esta cuestión. Ahora, yo sí creo que se ha perdido mucho tiempo, mucho tiempo, en ese discurso todavía anoche, el tema de la sobrerepresentación está ahí y que se obtuvo por la puerta de atrás. A ver, a ver, ahí están las distribuciones que se han hecho en otras ocasiones. Pero bueno, mira, lo creo que es más importante, digo no más importante, lo que a mí me parece muy relevante de tus cuestionamientos es vamos a discutir o no en serio, vamos a abrir o no un diálogo de altura, vamos a tener la oportunidad realmente de escucharnos unos y otros. Yo creo que eso es lo más urgente, pero hacerlo pues con base en un diálogo, primero, que parta por un reconocimiento, la voluntad popular expresada el 2 de junio. El gran problema es que hay una resistencia en el fondo a aceptar esa enorme derrota electoral que se produjo y que muchos no creían que se iba a producir. Es más, todo el mundo decía que la elección se iba a cerrar, que la doctora Claudia Sheinbaum iba a ganar, pues sí, a lo mejor por dos dígitos, pero iba a rondar el 10, 12 por ciento. Bueno, la elección no se cerró, al contrario, se amplió. Obtuvo casi seis millones de votos más que Andrés Manuel López Obrador y frente a ese colapso opositor, lo único que hay es estridencia, gritos e impugnaciones permanentes, que cada quien se haga parte de sus actos, que cada quien asuma la responsabilidad y las consecuencias de sus actos y sentémonos a dialogar sobre la base del futuro. Pues yo creo que por ahí va. Pues, Javier, te agradezco mucho, senador, por comenzar esta mañana. Yo sí te agradezco mucho la oportunidad de dialogar. Oye, ya se puso intensa la entrevista, pero... No, estuvo muy buena, pero hay que seguir en una mesa. Cuando quieras, ya sabes que aquí estamos con café. No, pues como siempre, por favor, como siempre, mi respeto por ti y por tu trabajo. Al contrario, gracias, Javier Corral, senador de Morena, presidente de la Comisión de Justicia. Pues así queda. Esta reforma tiene que pasar, todavía es un proceso. Y vamos a ver.